Bueno, ya hemos salido de la jornada, vaya, vaya tela, nos toca, nos toca Finlandia. Bueno, ha sido una jornada interesante. El partido anterior ha dado una sorpresa, que ha ganado Líbano a Angola, nada ha dado un duro por Líbano y mira, lo que pasa es que es una pena porque les va a servir para que les metan una paliza mañana, porque Angola hubiera aguantado mejor el tirón. Con los vahameños, pero bueno, y hoy el partido de Polonia y Finlandia ha sido un partidazo, ha sido un partidazo. Mi amigo del alma, mi compañero de fatigas, hoy se ha rajado el cachondo y se ha perdido esto en directo, pero bueno, lo ha visto en el apartamento. Porque los partidos live de courtside se pueden ver, los que no se pueden ver son los replays, no lo entiendo. Bueno, el partido ha sido cojonudo, tanto a nivel de intensidad, que se han dado hostias, pero como si no hubiera mañana. Se han dado a diestro y siniestro, saliendo los bloqueos, madre mía, se mordían los tobillos. Ha habido varias antideportivas, ha habido faltas en ataque, ha habido unos triplazos increíbles. De hecho, el 21 de Finlandia ha metido un triple importantísimo y lo habrá metido de nueve metros y medio en diagonal. Impresionante. O sea, absolutamente impresionante. Cómo han ido al rebote, cómo han tenido paciencia en ciertos momentos en los que estaban, lo tenían jodido. Han tenido la paciencia de jugar y jugar y jugar, mover, circular. Y a mí me gusta mucho cómo juega Finlandia, mucho, 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 mucho. Y bueno, Polonia, yo creo que les ha podido la intensidad del momento. Pero bueno, el sábado, ocho y media, creo, imagino que sí, al ser anfitrión, será el de ocho y media. Contra Finlandia y Bahamas, contra Líbano. Pues es lo que tiene, tener una primera fase light y la semifinal dura. O sea, nuestra semifinal es complicada, es la previsible. No sé, yo creo que todos teníamos claro que iba a ser Finlandia. Es verdad que una vez que Mark Canen no viene, da la impresión de que Finlandia nada. Pero es que Polonia, o sea, vamos a ver, Polonia juega muy bien. Pero Polonia no es una selección como Finlandia. Finlandia está muy bien estructurada, muy bien dirigida. Polonia ha perdido los papeles en muchos momentos. Ha habido una jugada absurda del nacionalizado de Polonia que a Nacho no le gusta. A mí sí me gusta, me parece que es un tío que aporta adelante y atrás. Es verdad que no tiene tiro exterior, pero penetra como un salvaje y defiende muy bien. De hecho, hoy ha sido un pilar muy importante, pero ha cometido un error muy importante. El entrenador de Finlandia ha reclamado al árbitro que lo revisaran, lo han revisado, efectivamente antideportivo. Pues eso, desde el suelo le ha agarrado la pierna a un jugador que se quería ir de Finlandia. Entonces le han pillado con el carrito de los helados. Además es muy gracioso, porque claro, lo repiten y sale en la pantalla gigante y lo podemos ver todos. Entonces cada vez que hay una revisión, y es que ha habido muchas hasta ahora en este torneo, en cada partido. Y además en el de antes ha habido 7-8 y en este habrá habido 6 o 7. Y claro, la grada, lo ve y se pone calentita. Pero bueno, es divertido, es parte del show. Pero yo sigo pensando que a los hábitos les estamos quitando responsabilidades y que se preocupen de ver las cosas. Yo he visto en el partido antes del Líbano, el entrenador de Angola reclamando, le miraba al árbitro y dice, reclama. Pero no vas a mirarlo. Bueno, reclámalo tú y lo miramos. Es decir, el entrenador tiene que pedirlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Nada más. Es decir, el riesgo ahí lo toma el entrenador cuando tú tienes claro que te has equivocado. Pero bueno, vamos a pasarle el marrón y si vemos o no nos conviene, pues nada, pierde el challenge, ¿no? No sé. A mí el torneo me está gustando. Por el momento me está mereciendo mucho la pena. Y hombre, lo que queda ya, esperemos que sea mejor todavía. Estaría muy bien. Y va a haber un ambientazo, va a haber un ambientazo el sábado espectacular. Del Líbano no hay muchos, hay muchos aficionados. Polacos había muchísimos hoy. Finlandeses hay un montón. Y del Líbano no hay muchos. Si va a meños, hay cuatro gatos. Yo creo que están las mujeres de los jugadores y poco más. Entonces, el partido de Líbano va a estar un poco desangelado en cuanto a público. Pero, hostias, el nuestro va a estar a tope. Va a estar a tope con la copia. Hoy es jueves. Ya empiezo a ver caritos abiertos. En mi camino, en mi paseo de vuelta al piso. Ahora, Nacho me tendrá que abrir. Otra vez, los árbitros parando demasiado el juego. Es que lo paran demasiado. Ahí tiene razón Nacho. No tiene ningún sentido. Repiten tantas cosas tan absurdas, tan seguidas, tan... No tiene ni pie ni cabeza. Es absurdo. Pero bueno, yo... Me cuesta hacerme al tema de los carriles bici de aquí. Menudo coñazo. Bueno, ya... Antes me ha pasado una cosa curiosa. Entre partido y partido he salido a la calle a que me dé un poquito de calor. Porque la verdad es que el aire en la Fonteta está a tope. Y me quedo frío. Y he estado fuera todo el rato hablando por teléfono. Pegado al de seguridad. Es decir... Él ha visto perfectamente que he salido por allí. Pues de hecho, he ido a tirar el culo una zanahoria que no estaba comiendo. Y me ha visto perfectamente. Pues al entrar, de nuevo, me ha revisado la bolsa. Y me ha visto perfectamente que, chico, si me estás viendo, si no me he meneado de ahí. Pero bueno, el hombre hace su trabajo. Y yo no tengo nada que esconder. Pero, por ejemplo, llevo una bolsa de plástico en la que llevaba la comida. Unos plátanos, plátanos, perdón, unas manzanas y unas zanahorias. Y llevo la gorra, que lógicamente ahora no me la pongo. Pero es que luego tengo otro bolso. Aquí. A ver. En el que tengo el gimbal. Y, hombre, puestos a tirar algo a un jugador. El gimbal es bastante más peligroso, ¿no? Digo yo. Pero bueno. Me dejan meterlo. Como no tiene gas y no tiene tapón. Pues no te lo quitan. A surdeces. Bueno, mucho baloncesto. No es lo mismo verlo solo que en compañía. Pero bueno, me ha gustado. Lo he pasado bien. A última hora ya andaba un poco escaso de fuerzas. A ver si mañana me duele una siesta. El sábado me duermo otra. Porque el sábado va a ser intenso. Joder. Espero que ganemos. Para poder jugar la final. Porque sería una putada perder contra Finlandia. Hombre. Somos un mejor equipo que Finlandia. Pero Finlandia no tiene nada que perder. Finlandia sabe que sus probabilidades son mucho más bajas. Y van a ir a muerte. Pues como han ido hoy. El partido de Finlandia. Versus Polonia. Aquellos que escucháis los podcasts. Proponernos hablar de algún tema. Es decir. Mañana por ejemplo. Mi idea es hacer un podcast con Nacho por la mañana. O media mañana. Posiblemente lo hagamos live. No lo sé. Para hablar de los partidos que ha visto él. Porque él ha visto el partido de Eslovenia. Y luego ha visto este partido también. Lo ha visto desde el apartamento. Lo ha visto. Dice que le iba haciendo spoiler por Whatsapp. Pero claro. Él lo está viendo por internet. Que hay un desfase a 30 segundos más o menos. Y yo lógicamente lo estaba viendo en vivo. Que se joda. Que hubiera venido. Entonces bueno. Creo que solo ha visto el de Eslovenia. Creo que no ha visto. No ha visto ninguno más. Ya podía haber visto alguno más. Pero bueno. Bien. Gracias. Gracias. Like payupt